Una veintena de jefes de Estado y de gobierno rindieron homenaje al ex canciller alemán Helmut Kohl, padre de la reunificación en el país y arquitecto de la ampliación de la Unión Europea. Era un patriota alemán y europeo, porque para él no había contradicción entre lo que es ser alemán y lo que implica ser europeo. Sin Helmut Kohl, la vida de millones de personas que vivían del otro lado del muro no sería la misma, inclusive la mía. Es la primera vez que el bloque europeo organiza un homenaje de este calibre, aunque se vio ensombrecido por las riñas familiares en torno a sus exequias. Su segunda esposa intentó prohibir que Angela Merkel pronunciara un discurso, ya que no perdona que la pupila política del ex canciller lo echara de la Unión Democrática Cristiana en 1999, durante un escándalo en el que Kohl reconoció haber recibido donaciones ocultas para el partido.